¡Vamos a soñar! Andá, Humberto, te acabamos de ver llegar, la gente te recibía en Algarabía Total, acá en la rotonda de entrada Gesel. Geselina, ¿qué? ¿Se fue cuándo? ¿A recorrer qué? ¿Qué tal, cómo andan? Me fui el 8 de abril, salí para el norte, hacia La Quiaca. Y completé la ruta 40, desde Malarue hasta La Quiaca, y bueno, a unos desvíos en otras rutas. Y recién acabo de llegar y me encontré con esta sorpresa. ¿Qué moto? ¿La moto está preparada para el viaje? ¿Es una moto estándar de ciudad? No, es una XR 150, la verdad, que vino más preparada ahora porque me fueron regalando cosas por el camino. Que como salí, salí sin nada, fue como decir, bueno, no puedo viajar al exterior, tengo moto, me voy a dar una vuelta por el norte. Y así, sin nada, salí y volví con parabrisas, calientapuños, entre otras cosas. Es una moto chica, para el viaje que hice, pero la verdad se portó como si fuera una 600. ¿De dónde surge esto? ¿Es algo que se nace por moto propia porque vos querías y te gusta viajar y recorrer? Mira, viajar, me encanta, desde los veintipico de años, todos los años, desde la historia de Semana Santa, cuando termino de trabajar, suelo viajar tres, cuatro meses, me he ido más de un año también de viaje. Fanático de las motos era mi papá, el único en la familia, y yo de los veintitrés años que tengo moto también, un solo año tuve auto y así como lo compré, lo vendí al año y me volví a comprar moto. O sea que para mí andar en moto es algo natural de todos los días. Entonces dije, ¿por qué no unir mis dos pasiones de los hombres? Vamos a viajar, y así fue como el lucho de abrir, me subí y salí. ¿Cómo te trató la fe? ¿Cómo te trató la gente? ¿Cada lugar que vas parando? ¿Cada pueblito? ¿Cómo es la gente de nuestro país? Y la verdad que yo en las últimas publicaciones que hice dije que puse, viajé por veintidós países y sigo diciendo que Argentina es el mejor del mundo en cuanto a paisajes y un trato de la gente. Sobre todo en el norte, ¿no? Buenos Aires siempre lo cruzo con un poco más el miedo y respeto, pero todo lo que es el norte y los pueblitos me han ayudado, me han regalado cosas, se han preocupado, ni siquiera, sin conocerlos, he recibido ayuda de gente. ¿Les explicaba? Mirá, vengo de Gésel, conocen Gésel, ¿sabes dónde queda? Sí, la verdad que bastantes personas lo conocían, salgo en pueblos muy chiquitos, muy chiquitos del norte, que creo que nunca, personas que nunca han salido de esos lugares, no lo conocían, pero sí, la gran mayoría saben cuando digo que ya qué hacer. ¿Y te hacés de amigos? ¿Amigos de la ruta? ¿Amigos de cuando parás en algún lugar? Sí, sí, de hecho siempre digo, cuando me preguntan por qué viajo sola, si no me da miedo, mi respuesta siempre es la misma, nunca estoy sola cuando viajo, salgo cuando salgo a la ruta, pero si no, siempre estoy con gente y de hecho de este viaje me llevo amigos cuando estoy todavía sigo hablando. Ya estamos planeando el próximo. Sí, siempre que salgo de viaje, cuando estoy en los últimos días ya estoy planeando el siguiente, y bueno, después de este desafío que me propuse llegar aquí acá, dije, ahora quiero completar la ruta 40, la quiero hacer toda hasta el sur, y como tuve que abandonar en Malargue, por el frío extremo que pasé, lo pasé muy mal, dije, bueno, voy a la temporada, y en abril, después de Semana Santa vuelvo a Malargue, en Mendoza, y ahí vamos al kilómetro cero en el sur. Para completar la ruta 40. Me voy a dar un poncho por acá, mínimo. Mínimo un poncho, mínimo un poncho.